Dice, calcule el radio de la órbita Neptuno sabiendo que tarda 165 años de una vuelta a la tierra. ¿Y a mí qué? Eso yo por la calle voy, eso no me lo van a preguntar, eso a mí no me sirve para nada. Tenis, 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 tenis. Todo el mundo lleva tenis. Bueno, pues los tenis surgieron de la investigación que hicieron para tener unos calzados que fueran cómodos, flexibles, para los astronautas. O sea, que si no hubiéramos investigado, o querido ir a la luna, o aprendido algo que hay fuera, pues a lo mejor no habría tenis. No habría tenis. Entonces uno tuvo idea y dijo, hostia, pues este calzado mola, es mejor para hacer deporte y eso. Mira, todo el mundo con tenis. El microondas, microondas 2, ¿quién lo inventó? Pues estaban haciendo un experimento de mandar ondas, microondas, para afectar una cosa que estaba a unos cuantos metros, para ver cómo afectaba a un metal o lo que fuera. Y el tío, muchas veces la ciencia y las cosas pasan por error. El tío en la mesa se dejó el café. Y dijo, venga, afuera todo el mundo, vamos a hacer el experimento, venga, pon el de eso, pon. Hostia, el café que me lo ha dejado. Me cago. Termina el experimento, entra por el café. Hostia, como quema. Hostia, como quema. Y dijo uno, oh, se le vibra un mito y dice, ya tenemos café caliente siempre. Bueno, tienes que poner fuego, ahora calentar café. No, no, espérate, espérate, quieto, quieto. Coge el microondas y vamos a meterlo aquí, en una caja. Y mete el café dentro. Dale. Todos allí así. Ya, páralo. A ver. Si está caliente. Qué bueno. Y luego ya surgen las aplicaciones económicas de las cosas. Pues ya se aplica para el deporte, para calentar las cosas y llegar a las casas. Pero antes, alguien ya está estudiando. Cosas que a lo mejor parece que no tienen nada que ver. Y resulta que a los cuantos años se hacen aplicaciones, que es lo que hacemos los ingenieros, aplicaciones de esas cosas que los físicos, los matemáticos, pues están estudiando sin pensar directamente en que tenga una aplicación para la vida. Internet es lo mismo. Internet es lo que harían para no tener la información en un sitio. Porque si los rusos lo empleaban en una bomba nuclear en el pentágono, se lo cargaban todo. Toda la información. Entonces, es decir, aquí ya tenemos que tener la información repartida. ¿Vale? ¿Eh? Claro. Claro, y tener acceso siempre a la información. Y que si se te fastidiaba en un sitio, que tú la tuvieras en otro. Y ya tenemos que tener acceso a la información. Muy bien. Entonces, ahora sabiendo por qué lo estamos haciendo, para lo menos nosotros no descubrimos nada pero si lo descubrimos lo que te he dicho los datos lo del microondas fue espectacular gracias hasta luego hasta luego ¿cómo calculo yo que me pido? el radio de la órbita Neptuno si no a ver la fórmula te va a jaltar de ella esto sería la masa de Neptuno esto sería la masa del Sol y la masa de Neptuno y esto es la distancia que hay entre los dos centros entonces la masa de Neptuno fíjate que no me la dan porque realmente no me hace falta y y el periodo si me lo dan fíjate lo voy a hacer de otra manera ¿vale? como la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio y la velocidad angular es 2pi partido el periodo de aquí puedo despejar la velocidad lineal luego con un cálculo intermedio en vez de despejar tanto que al final es un... ah no, tampoco puedo se me va la perola que no tengo R otra vez lo mismo que antes yo no me aprendo los ejercicios de memoria una locura yo cada uno me hace las tres fórmulas y lo... y lo arreglo como puede lo intento arreglar como puede un... un intento cordial es un... pues tenemos un problema tú y yo y lo hablamos y lo arreglamos un intento es tener una... una reunión entre dos personas para arreglar un problema un acuerdo que no hace un acuerdo vamos lo que hace la gente antes de divorciarse ¿no? ¿cómo se llama eso? ¿eh? siempre que quedan antes con los abogados para llegar a un acuerdo antes de entrar en litigio no, pero tiene un nombre que lo abuelo tú es lo que se avecina que de algo sirve no, eso viene de los niños o sea, yo no lo veo pero los niños dicen ¡ay Gregoria! y yo luego me entero de lo que signifique de dónde viene bueno, a ver si da esto espérate no me da el... no me da el... los 165 años serían 165 por 365 por 24 por 3600 me he equivocado con lo de número que hay que meter por 165 por 365 por 24 por 3600 raíz cúbica muy bien muy bien 4,5 por 12 metros está lejillo Nectuna está lejillo además el sistema solar aquí como te lo dibujan a ver Mercurio Tierra que va está Mercurio Venus toma por culo la Tierra Marte y ya Júpiter está pero llegaremos ya para 2021 vamos a llegar a Marte que yo yo no quiero morirme por lo menos ve como hemos llegado a Marte la Tierra la Tierra se lo miró